¡Hola bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho, mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título, el día de hoy estamos una vez más en Alondra Nail, su tienda favorita de insumos de uñas donde encuentran todas las marcas. Chinas, nacionales y lo mejor es que tienen su propia marca, vean aquí están sus geles preciosos que bueno yo he estado vendiendo, si me siguen por TikTok saben que yo he estado haciendo mis muestrarios de estas gamitas y yo estoy encantada porque aparte las he vendido súper bien, pero ¿qué creen? que les llegaron muchas cosas nuevas, tienen muchas cosas nuevas que ahorita les voy a enseñar, así que sigan viendo este video. Recuerden que todos los datos de la tienda se los dejo aquí abajito en la caja de información, teléfono, dirección, redes sociales, ellos están muy fuertes en Instagram, en TikTok también y bueno, síganlos aquí abajito, solamente tienen que darle a la brechita abajo para que vean todas sus redes sociales. Y también no se les olvide seguirme a mí, suscribirse, regularme un like y compartir este video para que mucha gente sepa de esta marca mexicana. Ahora sí, vamos a empezar con el video. Para todas las bonitas que no saben cómo llegar a Londra Nails les voy a enseñar, estamos ubicados en el pasaje comercial Florida que se encuentra sobre la calle Florida número 8 y 9, vean si tú ubicas esta plaza Peña y Peña número 14, ah pues enfrentito justo enfrente está la plaza, vean es la plaza que tiene los cuadritos estos de colores, arriba tiene un letrero grandotote que dice Londra Nails, si ustedes busquen ese letrero y ahí dice pasaje comercial Florida. Nos vamos a meter por el pasillito y bueno, disculpen la grabación, pero no quería que vieran mi teléfono porque luego los policías no nos dejan grabar, pero bueno, nos vamos a meter a la placita y lo que vamos a hacer es buscar ya sea las escaleras eléctricas o el elevador. Yo me voy a subir por las escaleras eléctricas para que ustedes sepan cómo subir caminando y bueno, la escalera eléctrica desafortunadamente no sirve, pero pues está muy rápido subir. Nosotros nada más subimos la escalera justo llegando al primer piso está la tienda Sandy Fashion que también ya les grabé donde venden insumos para todas las chistas y todo lo que es pestañas, canicalvón, extensiones, todo lo que es como pelo y pestañas, ¿vale? Entonces aquí nos vamos a dar vuelta a la izquierda, al lado de Sandy Fashion está un local Grandototote que venden un montón de chucherías que nos encantan. Enfrentito está el local de los cinturones, pues nosotros nos vamos a dar vuelta a la izquierda este elevador y justo al lado del elevador está esta puerta blanca que ahorita ya le puso letrero a Londra. Ahí tiene su letrero, pero cuando grabé este video todavía no estaba. Nos vamos a subir por esta escalerita y afortunadamente ya pusieron una lonota Grandototota para que no te pierdas, para que sepas que te encuentras en Alondra Nails. Y bueno, sube la escalera, está este letrero donde dice bienvenidas a G.I.R. by Alondra. Y bueno, la marca que trabaja Alondra se llama G.I.R. y aquí está el letrero de todas las marcas que ellos trabajan. Ahorita ya maneja más marcas, bueno, pero al momento de la grabación eran estas las que trabaja. Nos vamos a subir y nos damos vuelta al lado izquierdo y aquí está el letrero precioso G.I.R. by Alondra y aquí justo es donde nos vamos a meter. Vamos a empezar con las novedades que tiene Alondra para nosotros. Y miren todo esto, les acaba de llegar el cargamento y obviamente nosotros queríamos mostrar todas las cosas nuevas. El día de hoy estamos con Paz, vean, ella es súper linda. Ella está aquí en la tienda de Alondra y bueno, siempre que vengan salúdenmela para que sepan que vienen del videíto. Y bueno, vamos a empezar de este lado con las novedades. ¿Todo este es poligel? ¿Son todos los colores que tienen o hay más gamas? Son todos. Ok, son cuatro gamas de poligel que vienen de colores súper bonitos y estas tienen un costo de... 150. 150 con seis colores, pero quiero que vean que está súper bonito. El color viene bien padre y son colores que siempre, siempre se venden. También tienen de su marca la pinza para poligel que está en... 35 pesos. Con 10 piezas, ¿verdad? Bueno, este también es un básico para todas. ¿Cómo sufrimos cuando recién salió el poligel? No había pinzas por ningún lado, pero Alondra ya las trajo. Este es Fimo, es un Fimo nuevo que nos estaba comentando Paz, que salió más bonito que el anterior. Quiero que vean, no es una bolsita flaquita, es una bolsa que trae bastante, bastante producto. Y está en 25 pesos con frutitas. Ahorita que empiece la primavera esto se va a empezar a vender muchísimo, así que hay que prevenir y empezar a comprar. De este lado ya les había subido un TikTok donde les mencionaba que están vendiendo toda la decoración por kilo, el poli por rollo. Y bueno, aquí está para los supermayoristas, en 500 pesos la bolsita de decoración, que igual tiene muchísimos colores de esta. ¿Cuántos colores tiene? Pues son más de 10 tonalidades. Más de 10 tonos. También lo pueden venir a comprar aquí por gramo, ¿verdad? Y el tarrito trae como 7 gramos, ¿no? Ajá. Vean. Viene, la decoración está súper bonita, igual es una decoración que no es tan fácil de encontrar aquí. Pero bueno, para los mayoristas chequen en cuánto pueden vender ustedes y son 500 pesos por un kilo. Y el tarrito lo venden en 15 pesos. 15 pesitos, pero son tarritos completos. Aquí está la pinza para retiro, que igual tiene muchos colores, esta también de repente escasea. Pero vean, la cajita todo ya es de Alondra y nosotros estamos súper, súper felices por Alondra. Está en 20 pesos y tienen también limas. Esta lima creo que es de los primeros productos que sacaron ellos. Está la Spongy que está en 70 pesos y esta que ya es de gramaje está en... 75. 75. Las bolsitas estas vienen con 25 piezas y la Spongy con 10. Con 10. Con 10. Y vean, tienen desde la 80, 80 hasta la 100, 180, que son las que siempre, siempre se venden. La bolsita de dedos, aquí está en 100 pesos hermosos. En todos lados ya están subiendo esto, pero aquí siguen en 100 pesos con... Con 50 dedos. Ah, 50 dedos. Ok. La mano de práctica también con uña, esta está en 20 pesos y el pie de práctica está en... 25. 25 pesitos. Igual tienen una cantidad de foil súper, súper extensa, tienen muchos modelos. Y estos están en 25. Y por 12 navajas. No, ya es precio de mayoreo. Ok, ya es precio. Todo el precio que estamos dando es de mayoreo, pero recuerden que Alondra a partir de 3 mil pesos les dan un precio especial. Estas son las bolsitas de barrilitos que vienen con... ¿100 piezas? Aproximadamente. Aproximadamente 100 piezas y está en... Este quedó en 25. 25 pesos. Tienen 80, 80. 100 y 120. Ok, vean nada más cuántos barrilitos. La resina con brocha en 90... ¿90? ¿Sí, verdad? Ajá. 90 pesos con 12 piezas. El cortatip con depósito y medida en 40 pesos. Igual de Alondra. Todo esto es de Alondra. De este lado tan pedido, tan solicitado y que por ningún lado lo encontramos, está en la decoración kawaii. Que la gran ventaja es que viene la bolsita así surtida. Tienen diferentes modelos. No les quiero contar cómo yo he vendido estas cositas. Se venden muchísimo. Y bueno, estas están en 50 pesos. La bolsita con 25 piezas. De esta sí me lo sé porque he comprado mucho. Y también la alita de ángel. Esta tenían anteriormente una como más pastel, ¿no? Y ya les llegó así, vean. Desde el negro, los neones. Está súper bonita esta. Y quedó en... Sí, de alta. 50 pesitos, vean. Tienen mucho, mucho. Por acá también está la toallita. La acero pelusa. En 25 pesos. Sí. Y trae un... Bueno, ya saben que estas traen un montón. No sé. Bueno, no tiene como la cantidad, ¿verdad? Pero pues todas vienen como igual. Pero está muy barata en 25 pesos. De este lado están los pinceles. Que vienen... Ah, bueno, este viene una bolsita con el mismo número, ¿verdad? Pero vean, estaba escuchando que Paz comentó que viene el pincel súper bien. No viene tan ralito, viene como bien pachoncito el pincel. ¿Y este en cuánto es tapas? En 50 pesos. 50 pesitos el pincel de caramelo. Igual tienen diferentes números. Sí, contamos con número 8, 10, 12. Ah, perfecto. Son los que más piden. Y miren, yo sé que andan sufriendo porque no encuentran la piedra roja por ningún lado. No hay piedra. Solamente aquí en Alondra tienen la piedrita roja. Que también esta viene de 1,440 piezas, ¿no? Sí. Y está en 30 pesos la bolsita. Y tienen también tornasol, que también de repente escasean mucho. Tienen en plata. Vean este que es como azul. Está padrísimo. Como un poco camaleón. Sí. Es como oscuro, como marino. No sé, está bien padre. Está ahí en dorado. Y trae surtidos los números, ¿verdad? Sí. Miren, esta es la Pixi de colores. Que también la están solicitando mucho ahorita. Y esta quedó en 25 pesos. Vean todo. Ay, perdón. Todos los colores que hay. También hay piedra negra, plata, dorado. Tienen bastantes, bastantes colores. Y aquí otro producto que llegó de la marca Alondra. Son unos muestrarios de coronitas. Este muestrario que trae 5 uñitas y trae 10 coronitas, ¿verdad? Sí. Son 10 coronitas. Llegó en natural. Y en cristal la coronita. Esta, ¿en cuánto quedó, Paz? Esta quedó en 15 pesos. ¿15? Sí. Ok. Uy, súper barata en 15 pesos. Hasta me sorprendí. Y de este lado está la estileto. Hay en negra, en cristal, en blanca y en natural. Esta, ¿en cuánto es, Paz? Esta quedó en 20 pesos. 20 pesitos el muestrario. Que también esta viene como con... 50. 50, ¿verdad? 50 piezas. Y la de flor. Esta de flor también quedó en 25 pesos. Y la tenemos en natural y cristal. Natural y cristal, que es lo que más piden. 25 pesos, vean. Y trae 10 también, 10 florecitas, ¿no? Sí. Ok. Aquí hay algo extraordinario que yo nunca había visto, pero cómo han pedido estas unificisísimas. Son tips con sonrisa. Y, bueno, esta le llaman africana, ¿verdad? Sí. ¿Esta en cuánto es, Paz? 85. 85 pesos. ¿Y trae 500 piezas? Sí. 500 piezas, pero quiero que vean el... O sea, vean mi dedo. Es como más largo que mi dedo. Vean. Y hay en natural y en cristal. Esto también vamos a probarla, a ver qué tal. Porque... Y viene todos los números, ¿verdad? Sí. Viene del 0 al 9. Wow. Y otro tip que llegó este de Alondra. Viene ya en la cajita organizado. Y este es puntita como vaquero, ¿no? Como vaquero, ajá. Y este también es tip. ¿En cuánto quedó este? En 65 y nos llegó en natural y cristal. También. Ese ya no es extra largo, ese es normalito. Ese es normal, sí. Para la gente normal. Ok. Ahí está en cristal. Ok. Muy bien. Y la de atrás es una uñita que también... Es como una clásica que cuando empezamos a ponernos uñitas siempre usamos estas. Pero esta ya es de la marca Alondra. Este tiene un costo de 10 pesos el paquetito, ¿verdad? Sí. Y trae 100 piezas. Muy bien. La tenemos en natural y cristal. Perfecto. Godete. El godete hermoso de corazón. Que bueno, este ha causado furor. Miren, tiene fondo esto como camaleón también, bien bonito. ¿Este en cuánto escapa? En 25. Nos llegó en corazón y hexagonal. En corazón y hexagonal. En 25 pesos. Muy bien. Pegamento para piedra. ¿Este seca en lámpara o es normal seca? En lámpara. Ah, este seca en lámpara. ¿Y este en cuánto está? En 100 pesos con 6 piezas. 100 pesos con 6 piezas. Ahí está. Muy bien. Y ya viene con etiqueta de alondra y todo eso y me encanta. De este lado está el limpia pincel, el vasito limpia pincel. ¿En cuánto está este paso? En 15. 15 pesitos, vean. Es el vasito clásico que siempre se utiliza, así como el elevador. ¿Este en cuánto está? De ahí va a formar 15. 15. 15 pesitos, vean. Y la pintura acrílica está en 65 pesos, igual de la marca Londra. Y está más barata que en muchos lugares. Estos son los termos. De este lado llegó también el cio térmico. Que yo este no lo había visto. Pero bueno, ahí está. Este está en... 35. 35 pesos. Y el cio normal... En 15. 15 pesitos, en color rosita. Muy bien. Ya casi acabamos. Aquí está el portatoahuitas. Que también es básico para todas. Para que se vea nuestro lugar de trabajo súper bonito. ¿Y este en cuánto está? En 30. 30 pesos. Y ahí en rosita. Vean qué bonita su tapita. Lo voy a agarrar aquí para que vean. ¿O no abre? Ahí está. Así pudo abrirlo. Y está en 30 pesitos. En rosita y en cristal. Qué bonita se ven estos. Acá están los portabrochas. Cuando recién salieron, también se acababan súper rápido. Pero obvio, Alondra ya lo trajo para nosotros. Y estos quedaron en 100 pesos. Sí. Y están en tres colores. Y también están en redonditos. Que son como que los que más piden y los que son como más prácticos. Cualquiera en 100 pesos, ¿verdad? Sí. Y por acá, por último, tenemos el tip dual para el poligel. ¿Este en cuánto quedó? Este quedó en 40 pesos. Y lo tenemos en coffin, estileto y cuadrado. Ok, coffin, estileto y cuadrado. Qué bueno. Porque hay unos que salieron como con cinturitas. Que están como bien feitos. Pero así ya tienen aquí para escoger diferentes formas. Y son 100 piezas. ¿En 40? Sí. ¿Verdad? 40 pesos. Ahí están bien. Espero que alcancen a ver la forma. Porque bueno, estos también son... Se complica a veces conseguirlo. Otro de los lanzamientos de Alondra son estos sets hermosos. Este es de pinzitas. Vean, aquí está precios de 100 pesos. Trae tres pinzas, trae tijeritas. Y es como para pestañas. O yo lo vendo mucho para los stickers. Luego me preguntan mis clientas si no tengo pinzitas. Pues yo les vendo las de las pestañas. Y son felices con esto. Este es el de empujadores. Trae cuatro empujadores. Vienen una latita súper hermosa. Igual todos son camaleón. De este lado este trae alicatas. Las alicatas están bastante, bastante buenas. Yo ya las saqué de San Paz de hermosas. Ya saben que me gusta revisar las cosas. Y andar de chismosita para contarles. Este también tiene cuatro empujadores. Y trae el que es para retirar el gel. Este está en 200 pesos. Este es también de seis empujadores. Bueno, trae empujadores cinco. Trae el triangulito este para retirar el gel. Trae patita de... ¿Cómo se llama? Patita de cabra, ¿no? Y todos estos empujadores en 150. Y una cosa maravillosa. Vean, les llegó el top luminous. Que hace cualquier acabado fluorescente. Este se carga, nos comenta Paz, con la lámpara. Con la lamparita para las uñas. Bueno, la lámpara normal, la lámpara para las uñas. O con el sol. Y hace, pues, que brille en la posibilidad cualquier acabado. Y por último, les llegó también este. Que es una base peel-off. Que es para las niñas. Bueno, para las personas que se hacen su gel. Pero que se lo tienen que retirar por alguna situación. Ya sea por trabajo, por escuela. Pues este es maravilloso. Porque se viene como calcomanía. Sin necesidad de dañar la uña. También está súper novedoso esto. Y quiero que vean la caja. Está preciosa. Bueno, a mí me encanta ver los empates de las cosas. Porque, pues, les echan muchas ganas a este tipo de presentaciones. Y uno que vende, pues, hace que nuestras mesitas se vean más bonitas, ¿no? También tienen las torres de pigmentos en neón y en satinado. Bueno, que es pastel satinado. Yo no sabía que existían esos. Pero, bueno, aquí están las torrecitas. Tienen un costo de $120 pesos. Y cada cajita viene con 12 piezas. Están a súper, súper buen precio. Y esto se vende todo el año. Esto es todo. Espero que este video les haya gustado. Pero principalmente que sea de utilidad. Si ustedes andan buscando algo de decoración. O estas cositas que trajo Alondra. No duden en contactarla. Ellos hacen envíos foráneos. Vénganse a la tienda. Ya les expliqué cómo llegar. Y, bueno, eso es todo. Nos vemos mañanita en un nuevo video. Les mando un beso, un abrazo. Y un fuerte, fuerte, fuerte apretujón. Hasta mañana. Bye, bye.